Desde la Secretaría de Transporte y Movilidad hemos venido avanzando en dos frentes, primero el operativo y segundo el administrativo. Con relación al operativo, pues quiero muy informarle a los florencianos que logramos documentos muy importantes de la consolidación, primero el plan maestro de movilidad para el municipio de Florencia, el cual sin lugar a dudas va a ser la hoja de ruta para que el municipio durante los próximos 12 años logre consolidar, primero, las estrategias de movilidad que se verán implementar y segundo, las obras de infraestructura que generaron impacto. De igual manera, adelantamos unas gestiones importantes con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hemos conseguido que la agencia le done a la Secretaría de Transporte y Movilidad una demarcación en algunos puntos críticos de la ciudad, demarcación que se va a ejecutar a partir de enero del próximo año. También hemos logrado que se nos done a este organismo el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Este es un documento que nos permitirá identificar los puntos de accidentalidad y las acciones a tomar en estos aspectos. De igual manera, hemos venido avanzando con el fortalecimiento del Cuerpo Operativo de Agentes de Tránsito. Hoy, el municipio cuenta con aproximadamente 50 agentes de tránsito quienes son los encargados de regular la movilidad en el municipio. Estos agentes están distribuidos en tres grupos. El primer grupo, que es el encargado de la accidentalidad del municipio. Ellos son técnicos en seguridad vial, también algunos son técnicos o tecnólogos en criminalística y hay otros que se han capacitado en reconstrucción de accidentes. Tenemos un segundo grupo, que es el encargado de llegar a las comunidades con capacitación en normas de seguridad vial. Y un tercer grupo, que es el encargado de hacer las intervenciones en regulación y operatividad. De igual manera, hemos logrado consolidar a la Secretaría de Transporte y Movilidad como una de las más eficientes en temas de recaudo y expedición de licencia de conducción. Logramos pasar de tener aproximadamente en el año 500 licencias de conducción a la entrega aproximadamente en el año de más de 10.000 licencias de conducción. Es decir, pasamos de 500 por mes a más de 1.000 licencias de conducción por mes. Eso nos permite que los ciudadanos que antes se demoraban todos y hasta tres días para expedir o que se le entregara una licencia de conducción, hoy solamente lo puede hacer en 30 minutos máximo en 60. Seguimos avanzando. ¿Qué viene para el próximo año? Para el próximo año viene primero la modernización de la red semafórica del municipio. Florencia tiene una red semafórica que data desde los años 2000-2010. Es una red semafórica que ya a la fecha se encuentra obsoleta. Por eso en algunos sectores la red semafórica lo que hace es generar traumatismo en la movilidad. El próximo año del primer semestre, si Dios lo permite, nuestra prioridad será modernizar la red semafórica. De igual manera, hacer una intervención importante en demarcación vial en el municipio de Florencia. Vamos a intervenir con más de 50.000 metros lineales diferentes espacios del municipio. Y por tercero, en tercer, digamos que aspecto para el próximo año, es el fortalecimiento de nuestro cuerpo operativo. Queremos entregar a la próxima administración unos agentes de tránsito capacitados, consolidados, pero también con la infraestructura necesaria para operar.